Creo que es necesario. Acá no existe ninguna idea política, no existe ninguna religión. Lo único que existe es el humanismo y el deber iniciático de ayudar y nada más. Y quien se plega a nosotros es bienvenido, por lógica, siempre que tenga la misma intención que nosotros de ayudar. Y ayudar a la familia es ayudar a nosotros mismos, ayudar a nuestros hijos, ayudar a nuestros nietos y a los nietos de los nietos. Es ayudar a nuevas generaciones. Tenemos que dar una base. Tenemos que tratar de que el mundo despierte y cambie este sistema de vida que tiene, que cada vez se degenera más y cada vez tenemos más agresividad, más delincuencia, más droga y más etcétera. Yo creo que cuando falta la familia como una justificación, como una seguridad para el niño y vienen las dependencias y son catastróficas. Yo atiendo a tanta gente con problemas, o el niño está preso, o el muchacho toma pasta base, no le digo todas tantas drogas, las drogas pesadas también, etcétera, etcétera. Es triste, es triste. Esto es lo que más influye en toda situación de futuro. Si vemos a estos niños, a estos jóvenes, ya están así perdidos, ¿cómo será el día de mañana cuando ellos formen un hogar? Usted dirá, nosotros sí somos místicos, somos soñadores, pero yo creo que la mística puede dar un pequeño aporte. Si es que la religión cristiana en este momento está haciendo un trabajo pastoral que es admirable y lo reconozco, que es maravilloso. Que este papa argentino, que es algo fuera de serie, también lo reconozco. Y aparte, yo digo, no solamente como religión, sino como grupo de hombres y mujeres que Alel alberga bajo una bandera, vamos a llamarlo católica, apostólica, romana, como sea, que alberga gente, no importa la creencia, a que haya más unidad entre las religiones, más comprensión, etcétera, etcétera. Mismo, el mensaje del papa, la verdad que me impresionó. Pero más que eso, es todo eso. Es un hombre solo, sin embargo, aunque representa a millones de personas que nos siguen, nosotros somos muy pocos. Nosotros tenemos por internet 274.000 personas. De una manera u otra nos pueden apreciar. Tenemos nuestros fans, sí. Tenemos un mundo, un pequeño mundo. Y sabemos que ellos nos quieren escuchar, nos quieren sentir y quieren caminar juntos con nosotros. Porque saben que no vamos atrás de ningún interés, no vamos atrás de ninguna economía. Y vamos solamente con un solo interés de ayudar. Y si todos pensáramos así, nosotros podemos hacer mucho. Les puedo asegurar mucho. Nosotros solos no hacemos nada. Pero si mucha gente puede pensar así, puede ser que se consiga. Que nosotros podemos conseguir que jóvenes, formar a jóvenes para que de una manera u otra se casen y que vivan y tengan un respeto por un hogar. No pido como el papa que quiere que haya castidad. No, no voy tan lejos, no. No pido castidad por los muchachos, no. No hablo de cosas tan cerradas, no. Hablo de una cosa más lógica. No estoy con el papa en ese sentido. Yo hablo de otra manera. Quiero formar principios y nada más que principios. Que una persona medite, medite y medite que quiere mejorar su vida, que quiere mejorar su yo y su super yo. Su gran yo, como dice Freud, se puede mejorar. Si él quiere, si él lo desea. Seguramente tenemos que empezar por la familia. No podemos cambiar el mundo, pero por la familia. Y nosotros estamos haciendo una invitación para septiembre, una forma u otra, para que venga gente de todas partes que nos escucha. A veces entre todos podemos hacer algo. En cada parte donde están, hay mucha gente que nos sigue en México, mucha gente que nos sigue en España, hay mucha gente que nos sigue en Perú, Chile, etc. Pero, y en Argentina, pero también, y acá en Uruguay por lógica, pero lo que más nos interesa, lo que más nos interesa, no solamente que nos sigan con el pensamiento, que puedan pensar que puedan pensar que podemos hacer algo por los jóvenes, tratar de hacer algo. Es buscar la forma de tener reuniones con los jóvenes y no solamente mostrarles el camino, lo que es el amor. Porque hoy existe la pasión, y con eso se casan, por la pasión nada más, y se equivocan más de lo que hacían los padres en la antigüedad, que los casaban. Hubo mucho menos divorcios, ¿no es verdad, Alma? Que nosotros les pedíamos eso. Mucho menos divorcios antes que los padres casaban a los hijos, que ahora que los hijos eligen por su propia cuenta, su propio destino. No, les digo la verdad, es distinto. Y también les puedo decir, una cosa que es para mí, que creo que es una realidad. Si nosotros tratamos que los muchachos no se entusiasmen, no se ilusionen con la pasión, con la pareja, y tenemos que respetar las palabras que dijo Ortega y Gasset, ese gran maestro español, que dijo que la pasión no es amor, la pasión es un ingrediente solamente del amor, pero no es amor. Y todos sabemos que nos apasionamos por alguna mujer, nos apasionamos por un hombre, y con eso vamos al casamiento y vamos a tener hijos, con la pasión solo. Con un solo ingrediente del amor, el hombre hoy en día se casa, hoy en día se junta, o lo que sea, y tiene hijos. Con un ingrediente del amor, la pasión. Entonces, por eso les digo que no hay que confundir la pasión con el amor. La pasión es un ingrediente, solamente un ingrediente. Y ese ingrediente, con ese ingrediente no se puede formar hogares, con pasiones. Porque la pasión es un momento que tiene su fuego y después desaparece. Y adiós. ¿Y qué pasa con la pareja? Y cuantas veces me dice a mí un hombre, yo no sé, me levanté de mañana y mide mi mujer, yo cómo me casé con ella, yo cómo me casé con ella. Y cuantas veces me dice la mujer, yo me casé con este monstruo, no sé cómo me casé. Seguro se casó. Apasionada. Dice pensar que yo lo quería, lo quería. La palabra querer, como dicen los vacíos, es gusto mucho, gusto mucho, gusto, gusto, gusto. Gosto de ese hombre, no, no es gustar, no es gustar. No es solamente el gusto, es decir, quiero una persona es suficiente. No es eso. Habrá que medir lo que es pasión y lo que es amor. Decir que tiene que haber un control. El Estado controla tantas cosas, tantas cosas controla. Menos eso, menos el amor, menos. Controla que un muchacho no puede trabajar hasta que no tenga su mayor edad. Hay bien, ahora tiene que despermice y cantidad de cosas. No tiene, no, no hay una libertad. Pero para hacer el amor tiene libertad. Para engañar una chica tiene libertad. Para tener un hijo, en esa forma tiene libertad. No hay nadie que le eduque, no hay nadie que le diga que no. No, mi preciso permiso quiere decir que estamos un poco mal nosotros. Tenemos que buscar la forma de cómo arreglar esta situación. Porque cada vez vamos a estar peor. Cada vez vamos a estar peor. Cada vez va a haber más delincuencia, más agresividad. América Latina es la bandera de la agresividad. América Latina es el continente más agresivo de todos los continentes. Y estamos viviendo nosotros dentro de él. No hay continente que sea más agresivo que América del Sur. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar? Entonces tenemos que buscar un control. El primer control es por la pasión. Por la pasión. La pasión está liquidando a la pareja. Las pasiones. Los jóvenes se apasionan. Ni pasión ni nada. Porque hoy la conocen la chica y ya de noche ya están acostados con ella. No entienden, no existe nada. Nada más que un deseo de sexo. Mi pasión existe. Que no hay una forma de respetar nada. No se entiende lo que es una pareja. No se entiende nada. Nada más que una necesidad. Pero esa necesidad trae hijos. Esa necesidad trae consecuencias. Porque no fue hecho con amor. Y no era responsabilidad para eso. Todo eso lo tenemos que pensar. Estamos pensando como místicos. Yo pienso como hombre. No pienso solamente como místico. Pienso como hombre. Como una persona que tiene hijos. Que tiene una familia. Y que estoy pensando en mi familia también. Lo que va a ser. Lo que puede suceder. Y cada uno tiene una familia. Por lógica. Y tenemos que pensar en ella. Tenemos que pensar. Por eso. Esto es una introducción. A nosotros nos pidieron tantos temas. Y nosotros dejamos todo para después de septiembre. Quedamos con Alma. Que es una colaboradora del libro. No solamente una. Yo trabajo en equipo. No me gusta trabajar solo en nada. Siempre me gusta compartir y participar. No me gusta hacer un trabajo de burocrata. O de autócrata. No. No quiero dominar tampoco. No quiero ser el que demanda solamente. No. Yo participo en todas mis cosas. Participo en todo. Y no tengo un poder absoluto acá adentro. Jamás. Si es que tengo un poder espiritual. Lo participo entre todos los maestros que yo formé. Y en todos mis iniciados. Es decir. Lo participo entre ellos. Quiere decir que cada vez tengo un pedacito menos. Porque formé a otro más. Le doy un pedazo mío a otro. Y me siento feliz. Como si me hubiera hecho un hijo. Quiero decirles. Que necesito también la colaboración de ustedes. En ese trabajo. La colaboración. De esta cámara. Que va para el extranjero. Y que va para muchos hogares. Que a veces son cómodos. Porque hace frío. Llueve. No vienen. No importa que sean cómodos con la lluvia. O cómodos con el frío. Porque no sean cómodos frente a esta responsabilidad. Que les estoy poniendo. Que tenemos que buscar la forma. De ayudarnos todos. A buscar la solución. Dentro. De ese pequeño marco que tenemos nosotros. Nuestra familia. Acá. Nuestra familia iniciática. Y nuestra familia de integrantes que tenemos nosotros. Eso es todo lo que yo les puedo hablar. Con respecto a esto. Con respecto al libro. El libro que escribo es esto. No tengo otra cosa que escribir. Algo que realmente duele. Algo que realmente que lo vemos todos los días. Y no podemos estar ciegos y hablar de cosas místicas. Y no ver la realidad que estamos viviendo alrededor. Esa delincuencia. Que uno tiene miedo salir a la calle. Que tiene miedo que vea a alguien que nos está mirando. Si no es algo sospechoso. No, no puede ser. No puede ser que seamos nada más que vivir. Dentro de una fantasía. O dentro de una mística. O dentro de un sueño. Y sin ver la realidad que nos rodea. Y sin ver la realidad que nos rodea. Y sin ver la realidad que nos rodea. Gracias.